¡Hey! 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 Bienvenidos al segundo video de esta serie de actividades para entretener a nuestros hijos durante la cuarentena. El día de hoy vamos a tratar otra serie de ejercicios. Vamos a hablar sobre los ejercicios de relajación. ¿Para qué nos van a servir estos ejercicios de relajación? Son sencillamente para sentirse más tranquilos cuando nuestros hijos sientan miedo, ansiedad, tristeza, enojo o preocupación. Puedes hacer uso de títeres, dibujos, videos u otros recursos. Aquí te voy a mostrar unas ideas. Es recomendable que realices una de estas técnicas al menos una vez al día cuando así se requiera. Y cuando así se requiera me refiero a que cuando estén ya gritando mucho, brincando mucho, saltando por todos lados, hay que aplicar estas técnicas de relajación para bajarles ese, por decirlo así, demonio que tienen dentro. Bueno, estos ejercicios de relajación, ¿qué estrategias vamos a aplicar, no? Y bueno, el día de hoy les traigo cuatro estrategias rápidas que nos van a servir para que se relajen. Una de las técnicas es la respiración profunda. Con esta técnica se les enseña a sus hijos a tomar conciencia de su respiración y hacer uso de su imaginación mientras inhalan profundamente. Puedes realizar esta actividad parados o sentados. ¿Y bien, cómo vamos a hacer esta actividad? Pues bueno, cierra tu mano izquierda e imagina que en ella sostienes una flor o tu comida favorita, que huele muy bien. Ahora, cierra tu mano derecha e imagina que en ella sostienes una vela. Concéntrate en tu respiración. Respira hondo por la nariz. El aroma de la flor o la comida que tienes en tu mano izquierda y luego sopla suavemente por la boca a la vela que tienes en tu mano derecha. ¿Ya ven? Con esto es la imaginación. Otra técnica que vamos a usar el día de hoy va a ser la técnica del títere. Este ejercicio permitirá que las niñas, niños y adolescentes relajen las partes de su cuerpo que se encuentren tensas. Para explicar este ejercicio puedes hacer uso de títeres que le permitan ejemplificar cómo se afloja el cuerpo. ¿Cómo vamos a llevar esta acción? Muy sencillo. Vamos a hacer esto. Pídeles que coloquen las manos sobre su vientre y que inhalen lenta y profundamente por la nariz. Y exhalen por la boca con un ligero ¡Ahhh! Invítalos a que presten atención en cómo la mano que está sobre su vientre se mueve de arriba a abajo. Esto hay que repetirlo varias veces. Si tienen niños más pequeños pueden explicar esta técnica con la ayuda de un globo para ejemplificar cómo se mueve cuando inhalan y exhalan. Y bien, nuestra tercera técnica es la respiración abdominal. Esta respiración permitirá que los hijos se tranquilicen cuando se sienten preocupados, asustados o enojados. Se recomienda que practiquen esta técnica de forma regular para que los hijos puedan aplicarla solos cuando lo crean necesario. Ahora, ¿qué secuencia vamos a usar? Muy sencillo. Pídeles que sacudan piernas, luego brazos, el cuello, los hombros y el torso. Alienta a los niños a que muevan todo su cuerpo. Lo que necesiten mientras lo relajan. Pídeles a los niños que noten si alguna parte de su cuerpo se siente más tensa que otra. E invitándolos a prestar atención a esa parte y sacudirla para que se relaje. Nuestra cuarta y última técnica es la risa. A través de la risa podemos liberar estrés y relajarnos sin importar la edad que tengamos. Puedes diseñar distintos juegos para hacer reír a las niñas, niños y adolescentes. O alentarlos a que hagan reírse entre ellos. Haciendo muecas, ruidos raros o contando historias divertidas. Pues bueno chicos, muchas gracias por ver este video. No se les olvide suscribirse, activar la campanita. Porque esta semana estaremos compartiendo actividades para todos ustedes. Chao.